En el Golfo de México, cerca de las costas de Nueva Orleans, en Estados Unidos, se encuentra a unos mil metros de profundidad el lago de donde nadie regresa vivo. Fue descubierto en 2014 y se trata de un extraño lago supersalado que tiene altas concentraciones de metano y carece de oxígeno, lo cual hace que cualquier criatura que entre en él muera. El profesor de Biología de la Universidad de Temple, Filadelfia, Eric Cordes, examinó el lago desde una embarcación sumergible y publicó sus hallazgos en la revista Oceanography. Detalló que sus aguas son cuatro o cinco veces más saladas que el agua de mar que la rodea. En la zona, fueron identificadas bacterias, gusanos de tubo y gambas especialmente adaptadas, organismos que dicen podría parecer a las formas de vida de otros planetas, del sistema solar o exoplanetas. Notimex. Talo quedó hoy.